Los niños nacen con capacidad de asombro, con un deseo innato por conocer todo. El adulto tiene que acompañar al niño en este proceso. ¿Qué es lo que le causa asombro? La belleza de la realidad. Y el cerebro del niño está hecho en clave de realidad. Los niños aprenden con experiencias sensoriales bien concretas y siempre acompañados de un adulto que se vincule afectivamente con ellos. Todo lo que el niño siente, ve, huele, toca, oye, va dejando una huella en la mente y en el alma. Y sobre todo va formando como una especie de mochila, que es su memoria biográfica, que siempre va a ser afectiva. En esta etapa de 2 a 5 años es fundamental que los juguetes que elijan sean juguetes que te vinculen, sea desde el punto de vista sensorial, como también la motricidad fina y bien temprana, todo lo que tengan texturas, juguetes que te den ganas de que cuando llegues a casa te tires en el piso, con ellos, pero bien cercano físicamente. Lo que más va a dejar huella en tu hijo es tu reacción cuando ellos descubren algo novedoso. En esta etapa también importa mucho el autocontrol y la gestión de emociones. Por eso, fundamentar los juegos de caja, como por ejemplo el juego de la memoria, nos permite armar reglas, construirlas y respetarlas. Y también te va a ayudar a darte cuenta quién en casa quiere hacer trampa. En esta etapa de 2 a 5 años, jugá, disfrutá y vínculate. ¡Gracias!